Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una rutina de cardio intenso de 10 minutos. Venga, preparados porque empezamos con el primer ejercicio. Vamos a darle caña. Abajo, salto, abajo, salto. Primero a un lado y luego al otro. Uno, dos, uno, dos. Venga, ras de suelo como si recogieras algo. Bajando y apretando el glúteo un poco. Sigue, sigue. Cuatro, tres, dos y uno. Venga, vamos a hacer un combinado abro y cierro. Abajo, toque a un lado y al otro. Abro, arriba, uno, dos, abajo, uno, dos y arriba. Uno, dos, abajo, uno, dos y arriba. Venga, la última. Abajo, uno, dos y arriba. Cambio. Toque atrás y abro a un lado y al otro. Saltando todo el rato. Mantén los brazos firmes. Y échale ganas. Venga. Ya que estás aquí, hay que darlo todo. Uno, dos. Uno, dos. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos y uno. Rodillas arriba. Abajo y arriba. Un, dos, tres, cuatro. Abajo y arriba. Un, dos, tres, cuatro. Abajo y arriba. Tiene que ser rápido. Y con energía. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Arriba. Una más. Y cambio. Venga. Marcha adelante y marcha atrás. Marcha adelante y marcha atrás. Aprovecha el espacio que tengas. Rápido. Adelante. Lo frenas y atrás. Sigue. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Al suelo nos colocamos en plancha y marcamos rodillas a doble tiempo. Si te sientes con fuerza puedes hacerlas más rápido, pero intenta no subir demasiado el glúteo. Uno, dos. Uno, dos. Y mantente con fuerza, con ganas. Ahí. Y dándolo todo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga. Abre y cierro. Salto en diagonal. Adelante y atrás. A un lado. Y al otro. Dale caña. Uno, dos. Abre y cierro. Uno, dos. Abre y cierro. Son treinta segundos intensos. Cardio. Venga. Nota ahí el trabajo. Abre y cierro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Lo tenemos. Salto rodilla. A un lado y al otro. Un, dos. Tres rodilla. Un, dos. Tres rodilla. Arriba. 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 Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga. Abro y cierro. Tocando adelante y atrás. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigue así. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cambio. Skipping. Rápido esas marchas. Treinta segundos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Golpea el suelo. Más rápido, más rápido y con más energía. Venga. Ocho. Vamos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Salto, salto y abajo. Venga. Uno, dos. Uno, dos. A un lado y al otro. A un lado y al otro. No pares. Rapidito, sin pereza. Tenga un poquito más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ejercicio combinado. Abro y cierro. Abajo. Toque. Toque. Y arriba. Venga. Abro y cierro rápido. Bajo. Uno. Dos. Y arriba. Uno. Dos. Abajo. Toque. Toque. Y arriba. Va, que te lo sabes. La última. Y cambio. Toque atrás. Y abro. Toque atrás. Y abro. Uno, dos. Uno, dos. Rapidito. Con ganas. Sigue, sigue. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Rodillas. Abajo. Y arriba. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. Y arriba. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. Y arriba. Rapidito. Mueve los brazos. Sube las rodillas. Aprieta el abdomen al bajar. Venga, que esto está hecho. Tiene que ser intensa la rutina de hoy. Abajo y arriba. Adelante y atrás. Marchas rápidas. Treinta segundos. Manteniendo el ritmo hasta el final. Dale. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me queda abajo. Y rodillas al pecho. Marcando el ejercicio. Sin prisa. Arriba. Arriba. Uno. Dos. Uno. Dos. Con fuerza. Ahí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abre y cierro. Salto delante y atrás. Abre y cierro. Salto delante y atrás. En diagonal. Con ganas. Nos queda muy poquito. A tope hasta el final. Mantén el ritmo. Venga. Uno. 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 Dos. Sigue. 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 Adelante y atrás. Adelante y atrás. Una más. Y cambio. Marco rodilla. Con una pierna y con la otra saltando. Arriba. Arriba. Un, dos, tres y arriba. Un, dos, tres y arriba. Quiero más. Quiero más. Que te controlo. No te escaques. Uno. Y dos. Abro. Toque. Uno. Dos. Uno. Dos. Adelante. Uno. Dos. Y atrás. Uno. Dos. Adelante. Y uno. Dos. Y atrás. Solo nos queda un ejercicio y terminamos. Sigue, sigue, sigue. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Skipping. Tres. Treinta segundos. Más rápido. Ocho. Más rápido. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y lo tenemos. Y listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, dejar en los comentarios qué vídeos queréis que suba en el canal, ya sabéis que podéis unir más de una rutina para hacer el entrenamiento más completo, os espero en mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com, donde tenemos los calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.